BOOMBOX ¿Por qué las relaciones afectivas que tengo no son estables? Me gusta la asertividad porque nos invita a la prudencia que lo que debe motivar nuestra palabra es siempre el amor Eres tú y eso ya es la base para salir a conquistar muchas metas para luchar por dar una mejor versión y disfrutar la vida de manera plena Tú sabes Ayer mientras escribía el oracional El Man Está Vivo del mes siguiente me preguntaba qué es lo que ocasiona en la vida de un ser humano la espiritualidad es decir, qué beneficios le trae a un hombre, a una mujer, ser espiritual tener unas prácticas espirituales concretas y allí lo que hago es pensar en mí perdónenme ustedes que no vaya a buscar textos, que no vaya a buscar grandes teólogos sino que me concentre en mí, en lo que a mí particularmente me sirve de ser una persona espiritual en mi caso una persona religiosa, una persona que es católica, ¿verdad? y yo encontraba cinco beneficios, entre otros, seguramente pueden ser muchos más pero yo encontraba ahí mientras escribía el oracional y pensaba en ustedes en cinco cosas la primera, yo creo que a mí la experiencia espiritual me llena de esperanza sí, me hace creer que todo va a estar bien me hace confiar que saldré adelante en medio de las dificultades que venceré los problemas que tengo que superaré las enfermedades que seré capaz de construir el duelo ante las pérdidas me llena de esperanza porque de alguna manera, aún en medio de las dificultades la experiencia de Dios me hace sentir acompañado me hace sentir fortalecido me hace sentir invitado a no dar mi brazo a torcer a levantarme cuando caigo a recomponerme cuando me rompo y es que esa esperanza está basada en la certeza de la victoria final de la victoria final del amor de la justicia sobre el mal creo eso y la espiritualidad a mí me llena de esa fuerza de esperanza para seguir adelante lo segundo me da una actitud de profeta yo no entiendo la profecía como un adivinar el futuro yo no creo en las afirmaciones predictivas yo no creo que el futuro se pueda adivinar entre otras cosas porque creo en el libre albedrío porque creo en la capacidad del ser humano de construir libre y conscientemente la vida lo que sí creo en términos de profeta es anunciar la buena noticia es anunciar el bien es anunciar el amor es invitar a las personas a que abran el corazón y descubran que hay realidades realidades que llenan de plenitud realidades que nos llenan de lo mejor lo hago constantemente lo digo constantemente un verdadero profeta anuncia y que anuncia la buena nueva y que anuncia que vamos a salir adelante que podemos vencer no queda atrapado en las redes del pesimismo no queda atrapado en las redes de la maldad sino al contrario es capaz de otear la vida y desde allí ver que hay posibilidades de realizarse que hay posibilidades de ser feliz pero la acción del profeta no se agota en anunciar sino que es necesario denunciar y que denuncia las injusticias las desigualdades esas que oprimen a las personas esas que se han vuelto realmente un sistema esas que terminan quitándole la paz a todos y llevándolos a una vida poco digna y denuncia porque conoce un referente que es el que desde su espiritualidad ha encontrado y está viviendo entonces hay una actitud de profeta así como hay una actitud de esperanza hay una actitud de profeta lo tercero hay una actitud de alegría que a mí me parece supremamente importante ah que significa la espiritualidad significa saber que no soy una casualidad significa que soy una persona valiosa que soy una persona válida que soy una persona invitada a la felicidad a realizar mis proyectos que tengo un propósito y eso me llena de alegría me llena de verdadera felicidad no de placer simplemente sino de esa felicidad armoniosa que me impulsa y me lleva a confiar y a creer entonces es fundamental que esa alegría sea contagiosa que esa alegría se pueda compartir con otros a veces cuando hago los videos en mis redes y canto y bailo mucha gente critica pero es que yo no puedo quedarme con mi alegría debajo de la cama yo que hago me encanta sonreír y tengo motivos para sonreír yo que hago me encanta bailar y tengo motivos para bailar yo que hago me encanta cantar aunque no lo sé hacer bien y tengo muchos motivos para hacerlo y quisiera que existiera alegría en la vida yo creo que tiene que ver con mi ser caribe pero también tiene que ver con la experiencia espiritual es que el Jesús que yo conozco es un Jesús que le gusta ir a los banquetes es el Señor de las comidas es el Señor de las bebidas es aquel que en la boda de Caná convierte 600 litros de agua en 600 litros de vino es aquel que es entendido como el vino más valioso que el Padre le da a la comunidad entonces es importante es valioso la alegría cuarto beneficio el saberme miembro de una comunidad para mí eso es fundamental yo no quiero la vida en soledad yo no quiero la vida en solitariedad yo quiero estar conectado y quiero encontrarme con otros ojo no me basta con la conexión porque si no bastara con el WhatsApp con el que uno está conectado con tantas personas en el mundo no yo quiero estar encontrándome con otros seres humanos ser recibido en el corazón de otros seres humanos recibir en mi corazón a otros seres humanos y sentir que puede haber solidaridad que puede haber apoyo que puede haber soporte que puede haber riqueza al otro compartir conmigo su ser quiero ser una persona miembro de la comunidad de la comunidad de la justicia de la comunidad del amor de la comunidad de la solidaridad quiero poder ayudar a otros y quiero saberme ayudado por otros para poder construir y para poder vivir no quiero la soledad la solidariedad por eso me esfuerzo en perdonar y en dar perdón me en pedir perdón y en dar perdón por eso en recibir y en dar por eso sirvo con tranquilidad con serenidad a veces algunos cuando los sábados en la mañana hago un en vivo en mi canal de youtube y me dicen alberto porque lo haces y yo les digo mire lo hago porque quiero servir porque quiero comunicar una buena nueva a otros seguramente no gano nada seguramente no entra nada a mi bolsillo pero si entra mucha alegría mucho gozo a mi corazón y eso es fundamental y lo quinto la espiritualidad me da compromiso es decir me hace confiar en mi me hace creer en mi y me lanza hacia adelante como la espiritualidad me hace reconocer mis cualidades me hace reconocer mis habilidades entonces estoy dispuesto y doy lo mejor de mi y lo lucho con serenidad con firmeza confiando y creyendo en que lo puedo hacer entonces me dedico a trabajar a trabajar duro en todas las dimensiones de la vida a trabajar en conseguir los recursos materiales que se requieren en trabajar por tener relaciones saludables en trabajar porque mis prácticas espirituales realmente sean un motor de crecimiento en luchar todos los días para salir adelante leo subrayo escribo preparo artículos preparo estos episodios buscando siempre que mi compromiso se note para poder hacer una sociedad mejor son los beneficios de la espiritualidad en mi caso de ser discípulo de Jesús de Nazaret de ir tras de él de tratar de vivir a su manera yo respeto las espiritualidades de los demás pero vale la pena que tú tengas claro cuáles son los beneficios de tu opción espiritual para que seas feliz y puedas encontrarle sentido a la vida oye gracias por estar allí y gracias por compartir conmigo este episodio no olvides estamos en todas las plataformas tú sabes boombox boombox y gracias y gracias Gracias.